Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este video. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer una meditación para activar los centros energéticos de tu cuerpo, de todo tu ser, de tu ser energético, los chakras y activar con esto también el kundalini en tu ser. Te pido solamente que te sientes, si sabes sentarte en flor de loto, o puedes hacerlo, está bien. Y si no, simplemente siéntate en cualquier silla o en el piso, pero con la espalda recta. No te recargues, ya que pudiera provocar que te quedaras dormido. Y la idea es que permanezcas despierto todo el tiempo durante la meditación. Tampoco te sugiero que hagas esta meditación por las noches, ya que activas la energía en todo tu ser, y no te permitiría dormir bien durante la noche. Entonces es recomendable hacerla por la mañana o a mediodía, pero no más tarde. Una vez que ya estás en esta posición, listo para meditación, cierra tus ojos y comienza a hacer una respiración profunda lentamente. Una vez que has llegado al máximo, sostén la respiración en la respiración. Y luego, despacio, sueltas también el aire. Nuevamente, una respiración profunda, pero vas a respirar desde el estómago, inflando el abdomen, para que así llegue el aire, no solamente a tus pulmones, sino también a tu abdomen. Igual, retienes la respiración unos cinco segundos, y vuelves a soltar el aire despacio. Vas a repetir esta respiración cinco veces más. Recuerda, inflando el abdomen, sosteniendo y soltando despacio. Muy bien. Ahora, concéntrate. Siente tu respiración. Pon toda tu atención en tu respiración, sintiendo la temperatura que tiene el aire al entrar y al salir de tu cuerpo. Escucha el ruido que hace el aire al entrar y al salir por tu nariz. Concéntrate muy bien y fijamente en tu respiración. Si algún ruido te distrae, no importa, tú regresa inmediatamente a observar tu respiración. Lo mismo si sucede con algún pensamiento que cruce tu mente. Es perfecto, deja lo que pase y lo antes posible, vuelves nuevamente a fijar toda tu atención en tu respiración. Imagina que los ruidos del exterior son herramientas que te ayudan a relajarte cada vez más. Por cada ruido que escuchas, te relajas más a gusto. Te da más tranquilidad cada ruido que llegue a escucharse. Una vez que hayas terminado tus cinco respiraciones profundas, quiero que te concentres muy bien en tu respiración normal. Lo mismo. Escucha el aire, el ruido que hace el aire al entrar y al salir por tu nariz. Siente la temperatura que tiene el aire al entrar y al salir de tu cuerpo. Todo el tiempo que sea necesario, concéntrate muy bien en tu respiración. Ahora, mentalmente, imagina que sostienes entre tus manos una flor muy perfumada de un aroma fragante, el aroma de una flor la que más te guste. Y quiero que sientas ese aroma entrando por tu nariz. Imagina que puedes tocarla, que se siente muy real, al igual que su aroma. Ahora, también, comienzas a percibir no solamente el aroma de esa hermosa flor, sino también el aroma del bosque. Siente ese aroma a pino, a naturaleza, fresco. Y también, incluso comienzas a escuchar cómo ocurre un arroyuelo cerca de donde estás. Ahora, te percibes que estás tú, en ese bosque, sentado, en un pasto muy suave, fresco, en un día hermoso, a la sombra de un viejo árbol, muy especial, un árbol grande, fuerte, protector. Y te das cuenta que todo lo que te rodea está lleno de vida, de tranquilidad, de armonía y paz. Y que, al igual que este bello lugar, todo tu ser se siente del mismo modo. Sigue respirando, otra respiración profunda. Entre los otros árboles, también hay pajarillos, cantando sus canciones suaves, hermosas, como solamente ellos pueden cantarlas. Todo este lugar es un remanso maravilloso de paz. Ahora, imagina una esfera de color rojo, ubicado a la altura de tus genitales. Puede ser una esfera, un disco, un círculo de color rojo brillante. Imagínalo girando a la derecha, a favor de las manecillas del reloj. Este es el chakra raíz. Este es el chakra raíz. Déjalo trabajando ahí. Al mismo tiempo, ahora, aparece un disco o esfera de color anaranjado, a la altura del vientre. Unos dos dedos por debajo del ombligo. Y ahí también está, lo observas, girando a la derecha. Cada vez también con más luz, más brillo, con un color naranja más intenso, más hermoso. Ahora también aparece, dos o tres dedos por encima de tu ombligo, una esfera o disco de color amarillo. Girando a la derecha, a favor de las manecillas del reloj. Cada vez va teniendo un color más hermoso, con más brillo, más luz, con un color cada vez más intenso. Y ahí se queda también trabajando. Más arriba, a la altura de tu corazón, en medio del pecho, aparece el cuarto chakra. Es una esfera de color verde. Esfera o disco, o como tú puedas verlo. Girando también a la derecha. Y también cada vez va aumentando su brillo, su luz. Un verde cada vez más hermoso, más intenso. Y ahí se queda trabajando. Después, después, aparece, a la altura de tu garganta, una esfera o disco, de color azul cielo, girando a la derecha. Del mismo modo, con un color cada vez más intenso, más hermoso, haces otra respiración profunda. Y ahí se queda el chakra, de la garganta, haciendo su trabajo, mientras que al mismo tiempo, aparece ahora, en el entrecejo, el chakra, del tercer ojo. una esfera o disco, de color azul profundo, azul marino. También girando a la derecha, y con cada vez más luz, un color más intenso, cada vez más hermoso. Y ahí se queda trabajando también. Haces otra respiración profunda. Ahora, por último, en tu coronilla, que es la parte más alta de tu cabeza, aparece, el séptimo chakra, un disco esfera de color violeta, un poco más grande que los otros chakras. girando a la derecha, cada vez con más luz, girando con más fuerza cada vez. Ahora, observa todos tus chakras al mismo tiempo. El rojo de los genitales, el naranja del vientre, el amarillo en la boca del estómago, el verde en el pecho, el azul cielo en la garganta, el azul profundo en el entrecejo, y el violeta en tu coronilla. Todos al mismo tiempo, girando hermosos, ya con un color más bello, con más luz, más brillo. Ahora, vuelve a hacer otra respiración profunda. Simplemente, observa, y siente, cómo fluye la energía por todos y cada uno de los chakras. no dejes de percibir el aroma de esa flor, ni del bosque, ni estar en paz en el lugar que te encuentras. Ahora, quiero que observes como un tubo de luz que viene desde el centro de la tierra, recorriendo cada capa de nuestra madre tierra, y llega hasta ti. Ese tubo de luz entra, toca tu primer chakra, y comienzas a observar cómo esa luz comienza a recorrer por tu columna vertebral despacio. En el color, ese rayo de luz tiene un color especial, en el color que más te guste. y comienza a subir, y a subir lentamente. Al mismo tiempo, se va conectando con cada uno de tus chakras, y va sintiendo cómo la energía de la tierra se conecta contigo y con todos tus chakras, y va subiendo, y subiendo, hasta que llega y alcanza tu chakra de la coronilla, sintiendo cómo toda esa energía maravillosa de nuestra madre tierra está conectando contigo, con tu ser, con tu energía, con tu mente. Simplemente quédate tranquilo, observa, haz otra respiración profunda, y permite que esta energía kundalini, que viene junto con el kundalini de la tierra hacia ti, sea un regalo. Va a activar fuertemente tu energía, pero también va a darte el regalo que tú necesites, ya que esta energía, si tú estás excedido de energía, va a regularla, si te hace falta energía, la vas a subir. Haz otra respiración profunda. Ahora, simplemente, deja que esta maravillosa energía, fluya el tiempo que tenga que fluir, por todo tu ser, tu cuerpo físico, tu mente, tus emociones, tu energía. Cuando termines, simplemente, agradece, y observa como el rayo de luz está conectado de la tierra hacia tu primer chakra, se recoge y se va, llevándose de ti todo lo que ya no necesitas más. En ti se va a quedar esta energía, kundalini hermosa. Ahora, haz otra respiración profunda, y cada periodo de tiempo que tú recuerdes, vas a repetir nuevamente esa respiración profunda. Continúa hasta que te sea necesario. Bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video